El Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda está ubicado en la calle Congreso 56 de San Miguel de Tucumán. La casa fue construida entre 1836 y 1837 por el mismo arquitecto que erigió la catedral, a pedido del gobernador José Manuel Silva, que a su vez era abuelo materno de Nicolás Avellaneda, quien luego sería presidente de la nación. Este museo es una de las primeras viviendas de dos plantas construidas en Tucumán, que exhibe rasgos arquitectónicos coloniales y neoclásicos. Pisos y techos apoyados en tirantes de quebracho, previamente tallados con achuela, y cubiertas de tejas españolas. El Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda Era conocida como la Casa de las Cien Puertas, hasta que fue demolida su mitad sur en el año 1900. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, y desde 1976 cumple la función de museo, resguardando un valioso y amplio patrimonio que abarca desde los pueblos originarios hasta comienzos del siglo XX, contando entre sus objetos, con piezas arqueológicas, documentos históricos de relevancia, objetos personales de gobernadores tucumanos, la serie de carbonillas realizadas por Lola Mora, una gran variedad de elementos de la imaginería religiosa, mobiliario, monedas, platería, medallas, objetos vinculados al general Belgrano y a la batalla de Tucumán, la icónica jarra de Ibatín y la biblioteca Lucas Córdoba. ¡Gracias!